Para cocinar batatas en el horno, precalienta el horno a 205 grados centígrados. Mientras se calienta, frota las batatas bajo el agua del grifo para lavarlas. Luego, perfora cada batata de 6 a 12 veces con un tenedor. Y úntalas con aceite de oliva. Envuelve cada batata con papel de aluminio sin que quede apretado y colócalas directamente sobre la rejilla del centro del horno. Hornealas durante 45 minutos. Déjalas enfriar en el horno durante 15 minutos más antes de servirlas. Si no tienes mucho tiempo, también puedes cocinarlas en el microondas. Después de lavarlas y perforarlas, colócalas en un tazón apto para el microondas. Cocínalas de 5 a 8 minutos. Y dales la vuelta a mitad de la cocción. Sírvelas y disfrútalas.